Creemos que hay que descentralizar más hacia los municipios, que la policía local, la de cercanía, el vigilante de la esquina que conoce al vecino, tiene que depender del intendente. Y después hay que blanquear de alguna forma en la relación entre la provincia y municipios, todo lo que los municipios hoy ponemos. En relación a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, en función de que ustedes serían lo mismo que el gobierno de Mauricio Macri. No tengo nada que decir, que él se explique por sí mismo. Patricia TV Pública, días pasados se generó una polémica en torno a la educación pública, por dichos que señaló usted, y eso disparó que se preguntaran todos cuál es su política en materia de educación pública, si va a continuar. Y en ese sentido, ¿cuál es el estado que imagina usted con respecto a aquellos sectores vulnerables? Si van a continuar los subsidios, no se van a continuar, o qué pensamiento tiene ese al respecto. Mire, lo que pasó es que me trabuqué, le puede pasar. Yo estaba hablando del 50% de personas que dejan el secundario y que solo el 12% de los argentinos entran a la universidad, que hemos bajado la cantidad de argentinos en la universidad. Y cuando quise decir 5, dije 50, me trabuqué. ¿Me puedo trabuqué? Tak, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, e 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 2, um, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Gracias.